Perdona, que me está escuchando de fondo, vamos a hacerlo bien. Hola y bienvenido a CopiEmprende, el podcast donde cada semana comparto contigo lo que hay detrás del mundo del emprendimiento para un copywriter. Toda la verdad, como se suele decir. En el episodio de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de muchas, muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de que esta ha sido probablemente la semana más intensa de mi vida. Y todavía me quedan un par de días acabando cosillas, pero también te quiero contar cómo la he gestionado, nuevas cosas que he ido añadiendo en las últimas semanas y cómo podemos trabajar. Además también te voy a contar por qué la semana pasada no hubo prácticamente, no hubo ni CopiEmprende ni batallitas, tampoco hubo prácticamente directos, esta semana hemos recuperado el ritmo. Y te quiero explicar un poquito también el porqué detrás de todas estas decisiones. Así que nada, voy a tomarme un traguito a la infusión que me estoy tomando y vamos al lío. Mira, lo primero que te quiero contar es por qué la semana pasada no hubo este programa, no hubo tampoco otros programas en directo y no hubo prácticamente nada. La razón es que estaba tristón, tampoco hay mucha más historia, no hay mucho más viaje en esto, pero la cuestión es que después de que volvieran a ampliarnos todas las medidas restrictivas y que además yo vivo en la ciudad donde hay más casos de toda España ahora mismo que es Alcoy, pues la verdad es que me dio un poquito bajón porque el fin de semana anterior había sido mi cumpleaños, era la primera vez que lo pasaba alejado de todo el mundo y de alguna manera me dio como un plaf, un golpecito que pensándolo me hizo estar bastante triste durante toda la semana, ¿no? Además estando triste no tenía ganas de muchas cosas, tenía muy pocas ganas de trabajar, pero fui haciéndolo porque hay que hacerlo evidentemente. No tenía ganas de hacer deporte y me abandoné un poco en ese sentido, que hemos ido recuperando esta semana, aunque no todo lo que me gustaría. Y no tenía ganas de ponerme delante de una cámara a emitir en directo. Emitir en directo para mí es bastante diferente a emitir en diferido, por decirlo así. En directo creo que tienes que tener una energía, unas ganas de interactuar que son imprescindibles, pero en diferido, bueno, grabas, tienes un guión preparado más o menos bien y ya está, te quitas de problemas, ¿no? Pero esto es algo que yo quería hacer y que no estaba pudiendo hacer por estas cuestiones, ¿vale? Entonces tomé la decisión de que hoy domingo no iba a hacer copia emprende y también tomé la decisión de que durante la semana anterior tampoco iba a hacer ningún tipo de directo para poder coger fuerzas, para poder estar con ganas, etcétera y etcétera. Tampoco tiene mucha más historia en ese sentido. Pero bueno, más allá de ello, lo que sí que te quiero contar es que me sirvió para tomar varias decisiones. Esta es la segunda semana que estoy sin café. ¿Y por qué estoy sin café a pesar de que siempre he sido un obseso? Porque creo que el café me pone en un estado de mini estrés automáticamente, el hecho de estar tomándomelo y quitarmelo me ha permitido estar mucho más tranquilo. Bebo té, bebo otras infusiones, ahora estoy aquí con una manzanilla, por ejemplo. Y aunque es cierto que durante estos días he estado como con la sensación de una marcha menos, también es verdad que a lo largo que avanzaba el día no tenía esos altibajos de energía y sentía que podía hacer las cosas mejor, que disfrutaba más, etcétera y etcétera. Por lo tanto, creo que ha sido una buena experiencia. Más allá de ello, otra de las cuestiones que quiero destacar es que esta semana, estas últimas dos semanas, he añadido algo que me parece vital y que me ha ayudado mucho a cambiar el chip, que es que todos los días a mediodía me voy a dar un paseo más o menos de 1 a 2 y luego ya como de 2 a 2 y media y luego reengancho un poquito con la vida laboral. Y esto puede parecerte una tontería, pero el hecho de salir, pasear, que te dé el sol, el aire... Hoy tiene pinta de que va a llover, así que no sé si va a haber paseo, pero si no, aunque yo un poquito lo haré. Pero son cuestiones... Mira, mira, es que se ve cómo se mueve. Si ves ahí, por ahí arriba, ves cómo se está moviendo el todo del viento que hay. Pero bueno, que son cuestiones que al final ayudan mucho a desconectar, ayudan mucho a avanzar, ayudan mucho a estar tranquilo, ayudan mucho en general. Y creo que merece mucho la pena hacerlo, que merece mucho la pena hacer esos breaks, etc. Y luego la última decisión que tomé es que ya todos los días, perdón, todas las semanas me voy a aguardar un día a la semana o medio día, varios medios días a la semana, donde sean de descanso absolutamente. Por ejemplo, ayer para mí fue un día de descanso absoluto, salvo por una reunión que tenía fijada y que no podía quitarla, ¿no? Pasé toda la mañana estudiando tranquilamente, que es algo que yo disfruto mucho. Y ahora te voy a decir una cosa también sobre eso. Y tuve una charla con un amigo tranquilamente, que es otro copy que os recomiendo un montón, que se llama Cristian. Y luego tuve una reunión con una clienta que tenía ya poste y que no la podía mover. Después me fui a comer con mi chica, estuvimos toda la tarde haciendo maratón de gambito de gama. Y hoy he podido reconectar con bastantes, bastantes más fuerzas, lo cual es algo que agradezco muchísimo, muchísimo. Y lo que he sido también es que desde que empezó el año me he dado cuenta de que estaba dedicando muy poco tiempo a estudiar porque me he metido una de vorágine de trabajo alucinante. Y quieras que no, lo primero que vas cayendo son las cosas que no son obligatorias, por decirlo así, ¿no? Que luego a largo plazo son muy importantes. Y una de estas era el estudio. Entonces he decidido que todos los días después de comer, pues si acabo de comer a las dos y media, pues de dos y media, tres y cuarto, así, estar estudiando, haciendo algún curso, leyendo, etc. Que yo creo que es vital como Copi seguir hacia adelante. Además de todos los podcasts que voy escuchando, pues cuando tengo algo más rutinario que hacer a lo largo del día. Bueno, una vez esto lo tenemos ya claro, vamos a ir un poquito a lo que es la semana en sí. Esta semana ha sido una locura. Una locura no. Lo siguiente, yo creo que no he tenido nunca, nunca, nunca una semana tan loca como esta. Y me está mirando aquí Copi, que está aquí conmigo, y me está mirando como diciendo, ¡Ey, pues yo no he estado tan mal, papá! Pues sí, pues sí, papá sí ha estado más regular, ¿no? Pero ha sido de intensidad, no de estrés ni nada. Es cierto que ha habido momentos estresantes, pero también es cierto que como la semana anterior me había dicho, oye, esta semana vamos a ir a tope, pues se notaba bastante, ¿no? Estoy ahora mismo en los periodos finales de tres lanzamientos, ¿vale? Estoy con ellos trabajando con otros clientes, y uno, bueno, eran cuatro que uno lo hemos lanzado ya, y ahora estamos ya con los siguientes. Y quieras que no, esto hace que de alguna manera estés muy estresado porque tienes que ir muy al día con muchas cosas. Estoy con un cliente de inversión, otro cliente de oposiciones, otro cliente de coaching, y quieras que no, ahí trabajo todo el rato, trabajo todo el día, y tienes la sensación de que no se acaban las cosas. Algo que he aprendido es que nunca más, más de un lanzamiento a la vez, porque esto es algo infumable, ¿no? Pero como a mí me va la marcha, pues pasa lo que pasa. Lo que pasa con esto es que no es solo hacer el trabajo y ya está, sino que siempre hay algo de última hora, una última matización, alguien que ha querido cambiar algo, el experto que hace X cosa que ha querido tener un copy más, ¿no? Y quieras que no, te hace estar presente. Y una de las cosas que peor llevo es estar presente todo el rato para alguien. Es decir, yo tengo una rutina de contestar emails, comentarios, perdón, emails, mensajes, etc., a determinadas horas, lo contesto justo después de desayunar, junto después de comer, que ahora será después de estudiar, y justo después, y justo antes de irme a cenar para ir a cortar, ¿vale? Entonces, claro, un lanzamiento te implica estar presente todo el rato. Y yo esto lo llevo muy, muy mal, porque yo me voy conectando tranquilamente y el resto del tiempo lo tengo para mí, para la reunión que tenga, para el trabajo que tenga que hacer, etc. Y quieras que no, esto ha hecho que yo me haya estresado mucho, porque son mensajes por todas partes, alguien que quiere un cambio, y, ostras, se nota mucho, tanto que el jueves al final, una de las razones por las que decidí descansar el viernes, que tenía pensado hacerlo el sábado, y ahora te voy a contar eso, es porque el jueves quería acabar un montón de cosas, y me quedé hasta las tantas haciendo, de ahí el viernes, dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir, y no me voy a despertar a ninguna hora, y a tomar por saco, está todo hecho, y al sábado me volveré a preocupar, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo quiero llevar al sábado, porque tiene mucho más sentido, porque no hay reuniones ni nada. Al hilo de todo eso, también he tomado otra decisión que me he dado cuenta, y esto me ha costado mucho tiempo, y es que si nunca pongo, fijo, el tiempo en el que voy a descansar, al final siempre lo rellenas con otra cosa, ¿no? Es decir, es muy fácil decir, bueno, cuando tengo tiempo, descanso. Es decir, si tengo tiempo, me voy a dar un paseo. Si tengo tiempo, me voy a ver una peli. Si tengo tiempo, me voy y tal. Pero es que lo que pasa es que si no te pones ese tiempo, no lo vas a tener, ¿no? Entonces, por eso en el calendario me he marcado todos los días de 1 a 2, voy a dar ese paseo. Por eso me he marcado en el calendario, el viernes me marqué plan con mi chica, y por eso el sábado que viene me lo marcaré también. Para tenerlo ahí, para saber que ahí no se puede poner nada, y que ya está. Que no hay nada que darle más vueltas, no hay más historias, simplemente no se le puede poner nada. Y que son las cuestiones con las que hay que trabajar, con las que hay que jugar, etc. Yo creo que es muy, muy importante tenerlo en consideración y saber esto. Porque hasta que no lo aprendes, y hasta que no te das cuenta, no está. La suerte es que yo soy una persona que no se quema, o por lo menos que por ahora no me he quemado nunca. Pero sí que es cierto que en un contexto tan complicado en el que estamos, en el que yo personalmente estoy bastante harto ya de la situación de COVID, de ver a gente que hace lo que le da la gana, de algunos negacionistas y tal, mientras estamos viendo gente, gente que se lo salta todo, mientras yo estoy aquí en mi casa, pues es algo que personalmente me afecta, ¿no? Entonces, es algo que hay que tratar. Más allá de todo esto, yo creo que la semana ha ido muy bien. He entregado cosas que me parece que están muy chulas, lo que hemos ido entregando ha dado resultados. Es decir, todo ha ido paso a paso, paso a paso, paso a paso, hacia adelante. Otra decisión muy importante que he querido tomar esta semana ha sido que ya hasta febrero no se aceptan más clientes. No por nada, sino porque no tengo más tiempo. Ya está, que no hay más historia. Yo soy la primera persona que le encanta estar con nuevos clientes, trabajando, nuevas historias, investigar, documentarme. Pero hay un momento en el que no te da la vida y lo sabes, ¿no? Entonces, pues ya está. De hecho, durante los últimos ya lo he ido delegando a otras personas, pero al final delegar también implica tiempo, ¿no? Entonces, es algo que es importante tenerlo en cuenta porque al final delegar tienes que estar pendiente de que te lo entreguen, de repasarlo antes de entregarlo, de verlo, de tal, de hacer alguna corrección. Y al final a veces es todavía más tiempo que hacerlo tú solo, ¿no? Y aunque delegar es muy importante y es algo que estoy haciendo con mucho ahínco este 2021, la verdad es que también quita tiempo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Más allá de ello, hay pocas cositas más que te quiera contar de esta semana. Más allá de la reorganización a la hora de trabajar, más allá de cómo he ido gestionando todas las nuevas cosas, más allá de que hemos vuelto a darle a los contenidos, creo que ha sido una semana muy, muy buena, con carácter general. Otra de las cuestiones que también quise poner en marcha era lo de los límites de reuniones en dos a la semana, que sinceramente esta semana lo he llevado bastante mal. He tenido tres reuniones el lunes, tres reuniones el martes, tres reuniones el miércoles, cuatro el jueves y una el viernes, el único día que cumplí, ¿no? Entonces, esto es algo que la semana que viene quiero verlo. Ahora mismo estoy viendo el calendario y tengo dos el lunes, dos el martes, dos el miércoles, dos el jueves y ninguna el viernes, que por la mañana, por la tarde ya no me pongo reuniones los viernes tampoco para desconectar, para hacer facturas, etc. Por lo tanto, poco a poco, poco a poco, estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y quiero compartirlo también porque muchas veces me preguntan ¿cuál es tu secreto? ¿cuál es tal? Probar poco a poco, ir haciendo pruebas, evolucionando, viendo qué funciona mejor, qué funciona peor y tratar de sacarle partido a todo, que al final es lo más importante. Más allá de eso, te quiero recomendar, ya que estás por aquí, a modo de off topic, la serie de Gambito de Dama, que yo no la quería ver porque pensaba que todo esto del ajedrez, a mí no me gusta y que iba a ser un rollo y bla, bla, bla. Y oye, la verdad es que estuvimos haciendo ayer un maratón y nos quedan dos episodios en casa. Y muy chula, muy, muy chula. También me estoy viendo, por si alguien tiene alma friki nostálgica, Digimon Adventure, la versión que han sacado de 2020. Y estoy allí dándole mucha, mucha caña para hacerlo. Y por si quieres algo de literatura también, me estoy empezando a releer de nuevo la saga de mundo disco de Terry Pratchett para desconectar. Que eso sería un poquito lo que ha ido pasando durante la última semana, que como te cuento, ha sido una semana muy, muy intensa. El fin de semana voy a tener que trabajar un poquitín porque quiero acabar, más que acabar, que no hay que acabar nada, lo que quiero hacer es ponerme la semana bien. Es decir, he estado tan a tope esta semana que me merece la pena dar un par de empujones ahora, siempre manteniendo los paseos, el descanso, etc. para que llegara el lunes con bastantes cosas ya avanzadas, ya hechas, ya trabajadas, que yo creo que pueden venir bastante, bastante bien. Y ahora sí que sí, nada más. Espero que te haya gustado este episodio de Copie Emprende. Si es así, ya sabes que puedes, si estás viéndome en directo o en Twitch, seguirme, evidentemente. También puedes, si estás en un podcast o en tal, dejar un me gusta en YouTube y en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Te animo a que te suscribas a tu plataforma favorita y que lo compartas para llegar a mucha más gente. Nos vemos en un próximo episodio de Copie Emprende. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!